Esta columna es brutal, es una llamada de atención bien fuerte para todos aquellos que aplauden y aplauden y aplauden las decisiones verdaderamente infames de los políticos, en este caso del cártel de la secta, no tiene justificación por ningún lado lo que están haciendo, a menos que pretendan imponer al delincuente Salgado Macedonio en el estado de Guerrero, pese a lo que pese, es que no me suena de otra forma, porque con un candidato así están jugando a que la gente del estado de Guerrero sea tonta, que no se dé cuenta lo que están haciendo y pues eso es jugarle al vivo, yo creo que en circunstancias sin que meta la mano el gobierno en la elección de Guerrero, un candidato como Félix Salgado Macedonio perdería, porque la gente de Guerrero no es bruta, entonces si ellos le siguen apostando a Félix Salgado Macedonio para ser su candidato allá en Guerrero, no creo que quieran perder verdad, entonces piensan imponerlo, es que no checa de otra forma, porque este tipo es indefendible, por donde quieran, esto es morena, esto y nada más y toda la bola de tontos que se enojan porque se está señalando a este delincuente, pues deberían revisar un poquito su historial, poquito aunque sea, para darse cuenta si vale la pena el seguir apoyando a este tipejo, de aplaudirlo, de defenderlo, vale la pena y hay que medir los parámetros de ética que tienen, ustedes mismos los que aplauden esto, fíjense lo que escribió Almadelia Murillo que compara lo que está ocurriendo con el delincuente Félix Salgado Macedonio con el clásico de Lope de Vega Fuenteovejuna, es muy bueno lo que escribió, Fuenteovejuna y el candidato me gustaría entender cómo funciona el razonamiento de quienes imponen un criterio legal perverso a un criterio ético, me explico, la esclavitud era legal por ejemplo y bajo esa capa de legalidad se cometieron los abusos más atroces e inhumanos de nuestra historia, algo similar sucede con Félix Salgado Macedonio que a pesar de haber sido acusado por violación es considerado moralmente solvente por el partido Morena para candidatearlo a la gubernatura de Guerrero ya que el delito prescribió pues los hechos ocurrieron hace 22 años, luego la pregunta es muy buena, la vergüenza también prescribe en Fuenteovejuna de Lope de Vega ocurre una tragedia, el comendador de la villa viola a una joven de nombre Laurencia prácticamente delante del pueblo, abusa de ella porque es legal y nadie hace nada para impedirlo, el reclamo de Laurencia expone un mensaje demoledor, qué clase de pueblo cobarde y falto de honor permite que esa tiranía ocurra sin oponerse, al que le quede el saco que se lo ponga, hasta ahora son cinco las mujeres que han dado testimonio de los abusos sexuales y las violaciones que Félix Salgado Macedonio cometió contra ellas, los testimonios son perturbadores, todos coinciden en la brutalidad de Salgado Macedonio y relatan cómo a golpes somete y viola o hace tocamientos no consensuados y cómo en un caso le tira un billete de 100 pesos a una de sus víctimas después de violarla, ese es el candidato que ratificó Morena, increíble, presunción de inocencia alegan quienes lo defienden, a mí me resulta incomprensible que el testimonio de cinco mujeres señalando al mismo abusador no tenga valor alguno, que bajo tal criterio se elija que creer al abusador y no creer a las víctimas, creer es verbo irregular que hoy relata la regularidad de un machismo sistémico y violento donde la impunidad está garantizada por un pacto milenario, debemos asumir entonces que presuntamente cinco mujeres estarían mintiendo ya que presuntamente un personaje político es inocente, 5 a 1, pero 5 a 1 no sirve de nada porque aquí la lógica no es numérica sino de poder, como siempre, pienso en el caso del exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn que pese a ser acusado por varias mujeres de abuso sexual logró evadir todos los cargos y hoy es aclamado un aclamado consultor político internacional. Vuelvo a Fuenteovejuna, Laurencia viene sangrando con señales en el cuerpo de haber sido golpeada, ha tenido que soportar la violación del comendador sin poder defenderse y ahí frente al pueblo cae en cuenta de lo mismo que yo me pregunto hoy, ¿dónde están los hombres ofendidos? ¿dónde los padres, los hermanos, los maridos? ¿por qué no se levantan contra el comendador o el candidato por lo que hace con las mujeres? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Palabras de Fuenteovejuna. Más de 100 diputadas de Morena, todas mujeres, pidieron que se negara la candidatura a Salgado Macedonio, pero fueron ignoradas. Por otro lado, escritoras, periodistas, columnistas, estudiantes, activistas y un sinfín de mujeres nos hemos pronunciado en contra de esta exhibición de cinismo e impunidad. Hago un paréntesis, todo esto suena al priano, ¿no? Pero es Morena, los que son diferentes. Sí, es que esto es el horror, precisamente por eso, pues de los otros cárteles te los esperas. Sí, ¿no? Es algo común en los otros cárteles. Pues ahí tenían a un Gamboa Patrón, pusieron de gobernador a un pederasta como Yunes, y ahí nos podemos ir haciendo una lista larguísima. Pero es que este es Morena. Y me lleva a concluir una cosa, es que en Morena están las mismas ratas que salieron de los otros cárteles. ¿De dónde viene Félix Salgado Macedonio? No me digan que es un personaje nuevo dentro de la política mexicana. No, ¿de dónde viene? Exacto, de la misma cloaca de donde sacaron a todos los que están en la parte alta, en la cúpula de esta organización delictiva. De ahí viene. Pues no me extraña. Continúo ya para terminar la columna. Y yo les pregunto, diputados, legisladores, escritores, estudiantes, hermanos, amigos, ciudadanos, hombres, ¿A ustedes no les indigna que un presunto violador sea candidato para gobernar un estado de este país que se nos incendia en las manos? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué lo permiten? Francamente, no sé qué me horroriza más. Si la ratificación de un presunto violador o la indiferencia de las voces masculinas ante semejante escándalo. Rompan el pacto, señores. No es posible que no vean que la degradación de sus representantes es la degradación de una sociedad entera, que esta decadencia ética traerá consecuencias para todos, no solo para las mujeres. De continuar con la candidatura y en el posible escenario que colocara a Félix Salgado Macedonio como gobernador del estado de Guerrero, se sentaría un precedente criminal. Violar está permitido. Sigue Lucrecia. Lucrecia, perdón. Vive Dios que he de trazar. Que solo, que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Ojalá que no sea el caso. Que no nos dejen solas. Rompan el pacto, señores. Rompan el pacto ya. Es por el bien de todos. Y este mensaje es para ustedes, adoctrinaditos. Que no señalan esto como lo más asqueroso, lo más asqueroso que ha hecho la organización delictiva a la que pertenece. Es lo más asqueroso. Imponer a un candidato acusado cinco veces de abuso sexual es muy fuerte. Esta es la organización delictiva por la que van a ir a votar en Guerrero. Saludos.